Vamos con la coordinadora Daniela Quispe del SIC de Canal de Vil, donde continúan los talleres que se están realizando acá en el SIC. Hola, buenos días. Sí, queríamos comentarle a la población en general que se están realizando inscripciones para talleres que se van a dictar a lo largo del año. Diversos oficios en general, tenés peluquería, panadería, cocina básica, artesanías básicas, corte y confección y otros talleres que se van a ir agregando. Y también tenés cursos que tienen que ver con otro tipo de actividades como ser Kung Fu, Taekwondo, Folclore, próximamente se va a sumar también guitarra. Así que bueno, esa es la oferta que tenemos para la población en general, todas las edades y la mayoría de los cursos son gratuitos. Doctora, también se están realizando actividades de obras de construcción acá en el SIC. ¿Qué nos puede contar de la realización de una pileta que estaba estancada y que en estos días se ha reactivado la construcción? Sí, efectivamente la construcción de la pileta estuvo paralizada durante más de un año. Es una pileta destinada a rehabilitación de personas que tengan algún tipo de problema de salud que tenga que ver con discapacidad. Se reanudaron las obras la semana pasada y están a cargo de las cooperativas de trabajo, de dos cooperativas de trabajo, perdón, tres cooperativas de trabajo, con la cooperación de la Municipalidad de Palpalá a través de la Dirección de Obras Públicas. Y bueno, va a ser una pileta climatizada, ¿no? Eso también, la primera pileta creo yo que existe en Palpalá de ese tipo. ¿Se tiene programado una fecha de inauguración o de finalización de la obra? En realidad el plazo que tienen las cooperativas para terminar con este proyecto es un plazo corto. Esperamos que hasta mediados de año ya esté finalizado el trabajo. Pero bueno, esto también depende de muchos otros factores, ¿no? Sobre todo el tema de los fondos, porque hubieron irregularidades en el pasado y bueno, ahora se cuenta con fondos reducidos. Pero estamos poniéndole, bueno, toda la voluntad para gestionar lo que sea necesario para ponerla en condiciones. Esperamos que sea dentro de un plazo mediano. ¡Gracias!